Guarache Guarache De tres niquetes Y un sombrero panameño En el hombro un culo de agua Machete infunda de cuero Que sólo asultaba, acababa Cuando vivía en el Cerro Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie los pela y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos, esos siempre van conmigo Se polvo gran remolino y de polvo me ha llenado Se vino fuerte el aguacero y mis parcelas verdearon Y de ahí para adelante mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero, yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua pa' tener lo que he deseado Tengo dinero y poder y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar siempre galo la tubona Un tiempo fui campesino aquí los gallos me tocan La vida prestada mi compa ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual se nos acaba el camino y se nos llega al final Solo una vida tenemos y hay que saber la cosa Sinaloa es mi tierra, donde a gusto me pasé En una choca perrona de guaraches y sombreros Gracias a Dios con tus consejos, polmillo de lobo viejo Ay, el duelo con el medio me viene abajo el jacal Se desenteran familias y es que les falta el troncal Las leyes no miran eso cuando te van a juzgar En todo México es Oaxaca el único estado Que a lecto sus costumbres los tienen muy arraigados Y los que imparten justicia de esos se han aprovechado Con cualquier señalamiento los delitos se acumulan Y eres pobre y venyorante a ver cómo te los tumbas Sin investigar siquiera, el juez con eso te juzga En todo tu territorio, en tu estado de Oaxaca Yo no veo en tu reclusorio, algo muy triste que pasa Lo castigan al delito, solo al poner la ignorancia Buena tierra y buena gente Repartición de justicia Consiste un gran personaje, Benito Juárez García Aseguro si él viviera, al ver eso moriría Yo no viví en carne propia, varios años fui cautivo No se lo deseo a nadie, ni siquiera un enemigo Para sacar mi coraje, les escribo este corrido En todo tu territorio, en tu estado de Oaxaca Yo no veo en tu reclusorio, algo muy triste que pasa Lo castigan al delito, solo al pobre la ignorancia Sonido delito, solo al perdón Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante y un hombre famoso Pero han cambiado las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho ando de trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Conocí muchos lugares, allá por lugares también agua priesa De esa calle de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente que toquen los gallos para estar alegre Cantando yo me despido del rancho que río que me vio nacer Es el rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverte a ver Hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe Y no te agüiten mis compas, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes todo y hay veces que nada tienes Bonito es tener todo, viejas, dinero y amigo Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, que si un dicho es conocido El mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente Todos me trataban bien como si fuera influyente Sería porque me apreciaban o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe y el animal de Malverde Me cuidan por todos lados porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos y vivos no quieren verte El mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Ya como son muchas, se revuelven y algunos ya no maman Pues ahorita llegan y se apartan Y nada más salen corriendo Cada quien busca a su madre Pero los cuatitos, los gemelos Los tengo que sacar para dárselos a cada quien a su madre No, ya, ya ¿Esa? ¿No se lastimó? Sí se ve bien chava Me lastimó con una pedrita No, ya, ya, ya Se lastimó con una pedrita, la pobre Ajá ¿Pero qué es hoy? Pues sí Pues sí Pues sí ¿Nazcan muchas piedras en los cerros? Sí No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 Sí Las que venían allá 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 No, no, no. 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 No, no, no.